qué tal cómo están amigos de su canal el salvador en el campo sean bienvenidos aquí les estamos mostrando otro lote de animales que tiene disponible don joven y buenos que les he contado yo de esta ganadería yo creo que ya les conté todo pero siempre hay novedades y por cierto de los que tiene aquí don joven de los que la adquiere y pone a disposición también para ustedes están animales que por supuesto a él le han nacido allí en el corral pero también hay otros que han adquirido que no necesariamente han nacido sin allí sino que digamos que han sido producidos creo que es la mejor porque de nacer si nacieron pero fueron producidos por medio de otros medios de la forma convencional por ejemplo fertilización in vitro y al ganado que es producto de eso se les marca con la efe de fertilización y de in y la uve de vitro fibres y fertilización in vitro y si no aparece a veces una t y una e así juntito te que significa transferencia de embrión que por cierto no hay que confundirlo son sin maneras alternativas de hacer y acelerar la producción de ganado pero aunque parece lo mismo pero no es lo mismo tiene sus diferencias no es lo mismo inseminación artificial no es lo mismo transferencia de embrión y también es diferente la fertilización in vitro estoy diciendo esto porque algunos me preguntan verdad sobre ese punto bueno pues la inseminación artificial ahí lo dice es colocarle el semen a la vaca sin necesidad del toro así que se tiene por ahí las bajitas se hace el procedimiento que hace el veterinario ese es uno la transferencia de embrión ya diferente porque primero se fecunda luego se saca de una vaca lo que le llaman el lavado verdad se sacan los embriones y se transfiere entonces las donadoras como les hay vacas donadoras y vacas receptoras así la vaca que donó el embrión ya está para que se le vuelva a fecundar otro entonces a eso lo que se llama transferencia de embrión y en este procedimiento en el laboratorio también existe la manera de poder ya ver qué embriones pueden dar resultado desde ahí desde que se ve del microscopio ya muchos dicen aquí tiene un gran campeón aquí en un futuro toro de los buenos o vaca de las buenas desde ahí se puede ya percibir eso y lo de la fertilización in vitro es que fuera de la vaca se hace ese procedimiento para después ponerlo en una vaca receptora así que a grandes rasgos obviamente no lo he detallado pero esos son esos tres procedimientos ahí pues las personas que quieran ver si lo implementan en cada ganadería sólo hay que preguntar y cada quien mira cuál les conviene más cuál recomiendo pues ninguna en particular sobre otra porque ella depende de cada persona así es que algunos quieren por ejemplo que de repente les produzca sólo vacas sólo hembras se puede hacer ahí mediante la fertilización o pedir sólo embriones hembras así es que ya cuando es inseminación artificial ya ya depende de cómo cómo se fecunda entonces volviendo al tema aquí con el rancho la esmeralda cuando ustedes vean esas iniciales marcadas en la piel ahí de los animales significa todo eso y ahí pues siempre les espera don jovel para lo que es el guir que es uno de los que muchos buscan pero también que otros encastes tiene gusera por ejemplo y también tiene animales que no necesariamente son de líneas como él le llama son líneas para romper con sanguinidad también existe así es que está la variedad y esperamos siempre sus mensajes sus llamados o lo que ustedes nos escriban ahí en la caja de comentarios a las que siempre estamos atentos saludos a todos me llamo ricardo escobar y a nombre de cristian quintanilla este es su canal el salvador en el campo lo dejo aquí ya basta del blabla de mi parte y que sigan disfrutando del resto del vídeo no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.